Ahora vamos con otro de nuestros titulares. La comunidad internacional empieza a manifestar su apoyo a la propuesta sobre un impuesto para combatir la corrupción. Sin embargo, el Ejecutivo guarda la calma y las autoridades se limitan a indicar que el tema debe ser discutido. En el sector empresarial, la propuesta lanzada por el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, no ha sido bien recibida. El solo hecho de mencionarse a un nuevo impuesto causa rechazo en la iniciativa privada. Ante esta postura, la representante de la ONU en Guatemala, Valerie Julián, apareció este día en una actividad pública respaldando la iniciativa de la CICIG de crear un impuesto temporal y específico, cuya recaudación sería exclusivamente para fortalecer el sector justicia. La propuesta que mencionó el comisionado es una propuesta que nosotros también apoyamos como Naciones Unidas de tener un sistema tributario progresivo. Progresivo. ¿Qué quiere decir detener impuestos progresivos? Quiere decir que las personas que en una sociedad no tienen recursos, los pobres, no pueden contribuir mucho. Y los que tienen muchos recursos contribuyen más. Eso es una lógica progresiva normal. Yo diría que nadie con un sentido común puede oponerse a eso. A decir de la funcionaria de la ONU, Guatemala tiene la tasa más baja de inversión social. Por consiguiente, insta a los empresarios a ser parte de este proyecto. Por su parte, el comisionado Velázquez sugiere que es importante encontrar las herramientas de financiamiento que permitan combatir la corrupción. La afirmación de una determinada clase de impuestos, como lo hice en el foro, es simplemente un ejemplo para la discusión. Pero naturalmente que ese es un tema que nosotros planteamos solo desde la necesidad del fortalecimiento del sistema de justicia, pero no nos inmiscuimos en ningún problema técnico ni político que es lo que corresponde a las autoridades y a la sociedad guatemalteca definida. El impuesto de la discordia también fue tema en la agenda del presidente Alejandro Maldonado, quien puso sobre la mesa la necesidad de profundizar y analizar esta iniciativa. Cuando se trata de servir a la sociedad, siempre hay que someter todo a un estudio, a un diálogo, a una consideración. De suerte de que la iniciativa no formal formulada por el comisionado Velázquez debe ser objeto de meditación y reflexión. No podemos rechazar las iniciativas de pronto. La brasa caliente también llegó a manos del vicepresidente electo, Jafet Cabrera, quien se pronunció sobre la posibilidad de legislar el impuesto contra la impunidad. Poner impuestos en este momento, en donde las cosas no han caminado de la mejor forma, sería la peor propuesta que se hiciera. Sin embargo, estamos abiertos a que cualquier institución, venga de donde venga, hay que analizar las propuestas. Y la CICIG, si está dando una propuesta de aumento de impuestos para mejorar la justicia, pues indudablemente que lo vamos a analizar y vamos a iniciar con un diálogo nacional para reconstruir el país. ¡Gracias! ¡Gracias!